7 décimos de 250, va 7, décimo significa sobre 10, D es multiplicación y ahora 250. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. Como 250 entre 10 es división exacta y sale 25, entonces queda el 7 que está arriba por y acá 25. Multiplica 7 por 25 y queda 175. Respuesta.